qué tal amigos de youtube aquí les habla el maestro fide marcelo jorquera y ahora no les traigo un vídeo donde me van a ver perder cuando en vivo sino que quiero más bien mostrarles un final de partida que me pareció muy interesante compartir con ustedes y a propósito de eso yo les recomiendo el siguiente libro para que ustedes estudien voy a tratar de mostrarlo ahí en cámara espero tener una cámara mejor después un libro de van lop van lop y nikola karaklagic disculpen las aperturas los finales son fundamentales este libro me parece excelente yo recomiendo su lectura y estudio sobre todo la parte que me pareció muy interesante este libro es que uno estudia digamos la teoría va viendo los ejemplos del autor y al final de cada capítulo hay una sección de ejercicios y obviamente la idea es que uno como lector como estudiante los vaya desarrollando en el tablero o sin él digamos solamente viendo la posición como uno prefiera digamos realizar el proceso de cálculo y el ejercicio que les traigo hoy corresponde al capítulo número uno y ejercicio número uno el tema es la oposición entonces acá juega las negras y ganan ese es el enunciado obviamente para que esto tenga algo de sentido el desafío es que ustedes puedan pausar el vídeo pensar en la posición y pensar en el concepto de oposición qué es la oposición o cuándo ocurre la oposición ocurre cuando los reyes están separados por una casilla y de esa forma de forma frontal diagonal o lateral y de esta manera evitamos que uno de los reyes pueda alcanzar ciertas casillas del tablero o sea voy ganando espacio yo puedo limitar los movimientos del rey contrario haciendo la oposición y al mismo tiempo yo puedo ir ganando espacio esto parecería muy sutil para cualquier jugador para un jugador novato por ejemplo pero son detalles muy importantes los finales porque el hecho de ganar espacio con el rey puede darnos la victoria en muchas partidas ganar espacio para capturar peones enemigos por ejemplo y evitar la coronación de los peones del oponente vamos adelante con el ejercicio bueno acá la primera jugada es F5 que es un movimiento sorprendente, inesperado se está destruyendo la cadena de peones acá peones en E4, D5 de las blancas entonces acá hay dos variantes fundamentalmente una es capturar el peón con el rey blanco rey por D4 y la otra es capturar E por F5 vamos a ver primero E por F5 a lo que el negro juega rey F6 rey por D4 rey por F5 rey C4 y rey E5 fíjense en esta disposición de los reyes esta posición también la vamos a tener en la otra variante que yo la voy a llamar variante principal una variante es una alternativa lógica en una secuencia de juego y la variante principal es la que vamos a seguir nosotros acá básicamente el peón en D5 de las blancas ya está perdido no hay nada que hacer y las blancas para buscar un contrajuego activo la única posibilidad de salvar o tratar de enredar a las negras complicar la partida es jugar rey B5 y capturar al peón negro de A5 para intentar coronar su propio peón volvamos atrás hasta F5 entonces vamos a ver la variante principal rey por D4 F por E4 rey por E4 y acá comienza la oposición a mi gusto de forma magistral de parte de las negras rey G6 acá tenemos una oposición diagonal a ver muchos muchos quizás van a preguntarme en los comentarios después profesor pero el libro que usted recomienda es para jugadores un poco avanzados no lo entiendo es cierto si alguien por primera vez está estudiando finales yo le recomiendo el libro Fundamentos del Ajedrez donde muestra posiciones más simples y está escrito nada menos que por el ex campeón mundial capa blanca bueno rey F4 rey F6 acá tenemos oposición de nuevo obviamente al rey no le conviene ir a a G4 porque rey E5 y captura el peón ganando la partida con facilidad entonces rey E4 eso permite que las negras ingresen y ganen una casilla rey G5 rey D4 rey F5 vemos como el rey al mismo tiempo el rey negro le va quitando casillas al rey blanco en este proceso rey C4 rey E5 y acá tenemos la posición comentada anteriormente donde las negras básicamente están capturando al peón en D5 y la única opción de las blancas es jugar rey B5 para intentar capturar el peón de la torre de las negras e intentar coronar su propio peón de A4 en la búsqueda de un contrajuego rey B5 rey por D5 rey por A5 rey C5 una jugada a mi gusto sorprendente yo le puse doble exclamación y acá claro si ustedes se fijan esto es una posición típica o posición lateral le llamarían a algunos los reyes están frente a frente separados por una casilla el rey blanco no tiene opciones la única opción que le damos es jugar rey A6 si nosotros hubiésemos continuado con negras por ejemplo un rey C4 lo más probable es que esto hubiese terminado en tablas porque un rey B6 y ambos peones van a coronar al mismo tiempo alguien me puede discutir después de ver esta secuencia de que acá en esta variante va a ocurrir lo mismo pero hay un detalle muy importante que va a ocurrir a continuación que voy a mostrar a continuación rey C5 y rey A6 única D5 A5 D4 rey B7 D3 A6 D2 A7 corona corona claro y alguien puede decir bueno y aquí que ocurre tablas porque tenemos material igualado ambos tenemos damas y seguramente esto va a resultar en un empate si se juega correctamente pero acá hay un factor muy importante miren miren como están los reyes el rey de blanco en B7 está un poco arrinconado junto a su dama las negras tienen una ventaja de espacio y esto va a determinar el curso de la partida va permitiendo que las negras se impongan gracias a la mala ubicación de estas dos piezas del rey del rey blanco y la dama en A8 dama D7 y acá básicamente hay hay dos opciones rey A6 o rey B8 ambas increíblemente perdedoras 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 para las blancas por ejemplo si vamos a hacer la variante rey A6 acá seguiría dama B5 jaque única rey A7 y dama B6 es jaque mate increíble entonces entonces acá no nos queda más que revisar la opción de rey B8 y la continuación acá es rey B6 y miren que curioso acá las amenazas de mate son inevitables por la mala ubicación del rey y sobre todo de la dama la dama acá la dama blanca no tiene ningún jaque válido puede entregarse en A5 pero eso obviamente no haría más que retrasar el curso de los acontecimientos así que bueno este debe ser el ejemplo que yo quería compartir con ustedes les recomiendo mucho el libro discúlpen las aperturas los finales son fundamentales espero que les haya gustado mi video si les gusta suscríbanse a mi canal y dejen algún comentario si no les gusta manito abajo también como corresponde y también se agradecen críticas para ir mejorando cada día me despido hasta la próxima que estén muy bien